Y vamos a hablar de espectáculos y un casamiento sorpresivo. Estamos hablando de esta boda secreta, porque en realidad nadie lo sabía, salvo la familia, pero es muy allegada, estamos en esa Millie Bobby Brown, Eleven, 11 de Stranger Things, allí la conocimos todos, después igual hizo en Ola Holmes y proyectos, pero sigue siendo Eleven para todos. Y Jake Bon Jovi, que es el hijo de John Bon Jovi, así que mega figuras. Se casaron en Estados Unidos, una ceremonia para muy poquita gente, solo no nos han llegado. Va a haber una ceremonia más adelante, una fiesta más grande, pero primero quisieron hacer esto en secreto. Muy jovencitos los dos, esa 20 años. ¿Por qué, mi amor? Sí, claro. Ay, pero... El 22, y aparte se conocen desde el 20 a 21 ya. Tan jóvenes, chicos. Tan muy demasiado, chicos. En Hollywood. Está bien, está bien. Oye, pero además, en Hollywood, ¿entendés? No hace falta. No, está bien, es muy bien. No lo dejamos. No importa, no vamos a cuestionar. Ellos son felices por ahora. Nosotros también. Nosotros también. Que sea con salud.